Hoy me desperté Y te voy a buscar, te voy a encontrar, no puedo negarlo Esto que estoy sintiendo, estoy enloqueciendo Estoy muy loco, loco, loco por tu amor Estoy muy loco, borracho y loco Estoy muy loco, loco, loco por tu amor Estoy muy loco, borracho y loco Por esa locura que me hace sentir, siento que a tu lado puedo ser muy feliz Cuando los colores de mi habitación se transforman Todo es por amor Todo es por amor La locura entre tú y yo No se pierde La locura entre tú y yo No se vuelve La locura entre tú y yo No se pierde La locura entre tú y yo No se vuelve Estoy muy loco, loco, loco por tu amor Estoy muy loco, borracho y loco Estoy muy loco, loco, loco por tu amor Estoy muy loco, borracho y loco La locura entre tú y yo La locura de este amor no se envuelve La locura de este amor no se detiene La locura de este amor no se detiene Estoy muy loco, loco, loco por tu amor Estoy muy loco, borracho y loco Estoy muy loco, loco, loco por tu amor Estoy muy loco, borracho y loco Estoy muy loco, loco, loco por tu amor